uno y a otro, uy que buen balón de Molina, ahí va Giuliano, se va a quedar delante de Cielesín, Giuliano, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marca! ¡El que hasta este minuto era su mejor futbolista! ¡Marca! ¡Giuliano! ¡En el minuto 35! ¡Con dedicatoria! ¡Para la gente de Valencia! ¡La pelota atrás! ¡Amada que va hacia su campo! ¡Pero sale a correr! ¡El envío de Molina! ¡Es sensacional! ¡Y una vez que se pone a correr! ¡El Expreso de Buenos Aires! ¡Con la cabeza! ¡La va amortiguando! ¡Y ante la salida de Zilesen! ¡Se la cruza! ¡Marcó Giuliano! ¡Marcó el Atleti! ¡Atleti 1! ¡Unión Deportiva Las Palmas! ¡0! ¡Ha marcado Juan Simeone! ¡Ha sido un gol! ¡Estamos en el 43! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Puede sentenciar Sorlo! ¡La pelota en el centro del campo! ¡Ya lo decía Kiko! ¡Como lo sabe el arquero! ¡Hoy era pulgar hacia arriba! ¡Estaba currando! ¡Estaba trabajando! ¡Estaba jugando Rodrigo de Pola al Caridad! ¡A felicitar! Todos sus compañeros le dejan en el centro del campo el tiempo suficiente de que vea el desmarque del tanque noruego le planta un balón sensacional! ¡Se lo lleva en velocidad cuerpea! ¡Zurdazo con el interior al palo largo! ¡Y el segundo ya! ¡En la cuenta del Atlético! ¡Marcó! ¡En este caso Alexander Sorloch! ¡Atleti 2! ¡Unión Deportiva Las Palmas! ¡Cero! ¡Aparece! ¡Mueven los marques!